¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo billete, que este simplemente va a ser un poco para enseñar todo lo que me he comprado durante este mes de abril, que he abusado demasiado, he abusado demasiado de las compras, pero bueno, voy a enseñaros todo lo que me he comprado y veréis unboxing, porque también tengo aquí ediciones súper tochas, pero bueno, empezamos, vamos a ir empezando porque creo que va a ir para largo. Lo primero que he pillado, aquí tenéis, pues son cosillas del merchandising de Crastin Racing, que me hacía ilusión, pues eso, pillármelas, que bueno, más que nada, pues aquí tenemos por ejemplo que es ambientador del coche, y tenemos, pues eso, vienen dos ambientadores, estaba, valía ocho pavos, ha bajado a cuatro, a mitad, y decidí comprarlo, y esto que lo tenía pendiente porque se vendía bastante más caro y lo he podido coger baratillo, pero porque quedaban ya pocas cosas, ¿vale? Esto sí que me hacía ilusión, porque vais a ver, bueno, ya salió disparado. Es también del Crastin Racing, ¿vale? Y tú lo abres, me pasa que está aquí mal puesto, pero bueno, es una medalla, una medalla, como si fuera de, pues eso, de primer puesto del Crastin Racing. Ahí se ve, no se ve tan reflejado, ¿veis? Súper chula. Y esta valía también, en su momento, como creo que veintipico, veinticinco, y la he conseguido por diez, muy baratilla, la verdad, y viene, pues esto, en esta pedazo de fundilla, que se cierra, y pues eso, por detrás un poquillo, un poco todo. La verdad que es muy chula. Esto me quiero hacer en una vitrinita, cosillar del Crastin Racing. Y por último, viene esta taza, que es una taza para, bueno, pues para beber lo que quieras, ¿sabes? Echarte lo que quieras, pero bueno, yo la tengo más que nada como, que es el trofeo del Crash, la voy a enseñar, ¿vale? Y lo mismo, estaba esta por veinte euros, si no me equivoco, y la conseguí por diez al final, entonces, pues nada, viene aquí unos plastiquitos, ¿vale? Bueno, dos corchos, ¿vale? Y esta sería la copa, digamos que este sería el primer premio, ¿vale? Para hacerme yo ahí como un diorama y cosillas con el Crash, como tengo una figurita de Crash también, y pues eso, por detrás no lleva nada. Ahí, mira, ¿eh? Cuánto tiempo sin vernos, ¿eh? Se ve reflejado y eso. No, simplemente, pues aquí estaría, ¿vale? Este, la copica. Hacía tiempo yo que no se le hagan mi cara, ¿eh? Hola, qué tal. Y eso, la cogí, la verdad que bastante bien de precio. Y yo os digo, es que me estoy montando ahora la habitación, no sé, claro, llevo sin hacer un setup, por así decirlo, de la habitación no sé cuánto tiempo, y... Y han cambiado muchas cosillas. Y entonces ahora estoy haciendo como una estantería con mini vitrinas, para los mangas, para las figuritas, para todo, para los juegos, un poco de todo, ¿no? Entonces, vale, esto es el lado light, ¿vale? Este es el contenido Crash, vamos a decir, contenido Crash Light, que me apetecía a mí comprarme, y pues eso, para qué hacer, lo voy a dejar por aquí delante, ¿vale? Y ahora empezamos con los juegos. Empezamos con los juegos porque hay una suma, cantidad bastante importante, ¿vale? Lo voy a ir dejando aquí para ir enseñándolos de uno en uno, ¿vale? En primer lugar, tenemos Ballant Waterline. Bueno, juego que posiblemente en un futuro veáis por el canal, ya que es un jueguecillo de plataformas que ha hecho Square Enix, como veis aquí, Square Enix, con gente de SEGA, una mezcla rara, así, entre un, se puede decir, un Sonic, con chavalillos que van cogiendo, van, necesitan diferentes trajes como mezclando también un poco Mega Man, porque cada uno tiene su función y demás, pero bueno, juego de plataformas que, pues oye, no, se ve que no ha salido muy bien tampoco el juego, y... y... pero bueno, le daremos una oportunidad. Yo los análisis lo que más he visto es que si te gustan los juegos de plataformas y demás, es un juego que te acabará gustando. Pues esta ha sido una de las adquisiciones de este mes. Vamos con otra. Stainsgate Elite. Un juego de... de anime, del anime Stainsgate, que es una visual novel. Dicho es español, no es la visual. Y nada, simplemente eso, para los fans del... del anime, o quien se quiera adentrar en el anime, pues... tiene aquí un juego que la verdad es que lo pillé por... Estaba rebajado, ¿eh? Estaba rebajado de 50, lo... lo rebajaron a 15, y le decían especial, lo que pasa es que no estaba, valía 30 y venía con bastante más cosillas, pero no la tenían disponible. Una penica, la verdad. Siguiente juego, el último es el que más os va a gustar, ya veréis. Me lo he pillado simplemente It Takes Two, porque creo que... que como no he jugado al Way Out, estoy en proceso de comprar al Way Out, pero le han dado muy buenas notas, y lo tengo pendiente de jugar con una amiga, y a ver qué tal. O sea que... Juego así de plataformas también, cooperativo, y de hacer acciones cooperativas... No sé, tiene buena pinta, tiene buena pinta, y veremos. A ver, yo quiero hacerme con el Way Out, porque el Way Out salió en su momento y no... no lo puede jugar, a ver si lo puedo jugar. Ojo, vais a ver esto, esto... Este... vaya pasada de juego. O sea, a mí estos juegos me flipan mucho. Land Riser 1 y 2. ¿Vale? No tiene mucho misterio, veis la estética así que parece rollo anime, pero es como un Fear Emblem. Para que me entendáis, es como un Fire Emblem de Nintendo. Ha salido también en Nintendo Switch este juego. Y es un poco, pues eso, juego de rol japonés táctico por turnos. No sé si se apreciaría mucho así, como vista aérea desde arriba, se va moviendo los personajes, entrar en combate... Muy chulo. Este tengo ganas de darle caña y de jugármelo aunque sea por mi cuenta, aunque no lo suba a YouTube. Pero sí que tengo ganas de hincarle el diente. Vale. Otra ofertita. Otra ofertita que lo vi rebajado en game y dije, me tengo que hacer con él. Y es el de Aura Life 6. Me gustan los juegos de peleas. Y de Aura Life no es que sea uno de mis géneros favoritos, pero, bueno, estaba esta edición con el Steelbook, ¿vale? Con la caja metálica por 10 euros. Dije, pues bueno, total. Juego de peleas no me disgustan, no es lo que más adoro. Este, bueno, justamente este título. Pero, como no me disgusta el género de peleas, pues me he dicho con él y más por 10 euros. Nuevo, precintado y Steelbook. Otro juego que, no sé, ha petado. Ha pegado un claro petardazo. Fue el 13 Sentinels Aegis Rim. O 13 Sentinels, como queráis decirle. Que es un juego de Atlus. Que, pues, mezcla un poco así de los creadores de Odin Sphere, de Dragon's Crown y, si no me equivoco, Vanilla Were. Bueno, pone aquí, de hecho, mira. Odin Sphere y Dragon's Crown. Son buenos títulos, la verdad. Y este, como le daban así notas altas y tal, dije, pues mira, vamos a darle una oportunidad. Porque posiblemente esté muy chulo. Estética si anime. Y bastante bien. Este, me ha costado encontrarlo. Dios y ayuda. O sea, este ha sido muy difícil de encontrarlo. Ya sabéis que a mí me encantan los juegos de anime. Y es Saint Seiya Soldier Soul. O sea, otro que tengo ganas de jugarlo. Los juegos de peleas. Porque este es de peleas, es de Bandai. Pero es de Caballeros del Zodíaco. Y estaba muy cotizado. Y se lo encontró a un chico que lo vendía. Y dije, pues oye, tráelo para acá que yo te lo compro. Así que le tiraré a por el platino. Y a jugarlo. Pero ya os digo, más que nada, porque me gusta eso. Temática anime, Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco. No la he visto entera. Ni las nuevas temporadas que están sacando ahora. Como la versión de mujeres o algo así. No sé, una historia muy rara. Pero bueno. Con él me he hecho, con él me he hecho. Otro juego con el que me he podido hacer. Que ya veremos el juego. Lo único que me dio un poco de reparo. Es que veis que están como los bordes del cubrecajas. Un poco hecho polvo y tal. Pero bueno. Es el Persona... Persona 3. Creo que es el Dancing in the Moonlight. Y el otro es In Starlight. El Persona 5 Dancing in the Starlight. Y viene con... Vais a ver la caja metálica. Que está bastante chula. Que es como el cubre portadas, la verdad. Caja metálica súper chula. Que parece un libro. Y por detrás. O sea, esto está increíble. Me he vuelto, por así decirlo. Medio fanático de los Persona. Pero sin terminar de jugarlos. Y aquí vienen los dos discos. Aquí viene un DLC. Que ya estará abusado. Porque el código es de... O sea, el juego es de segunda mano y tal. Pero, pues... Venía un DLC que es el Persona 4 de PS Vita. Que lo podía jugar en... En Play... De Play 4. Vale. Viene un código para eso. Entonces, esta otra adquisición. Que para mí muy chula. Para mí esto... Tengo la... La Royale y tengo esta. Y muy chula. Muy chula. Uno que me he pillado a mirar. Baratico. Es Monkey King Hero is Back. 10 euritos. También en game. Parece que tienen... No sé. Las ofertas de última tirada. Último stock. Es un poco así un juego... Vamos a decir... Hack and Slash. No es este que se veía también de Wukong. Pero bueno. Habrá que darle una oportunidad a ver que... Qué tal está. 10 euritos. Merece la pena. A ver. Que no quiero que se vea el último. Que el último es la joyita de la corona. Que os va a gustar. Bueno. Los dos que vienen os van a gustar. Vale. Jugazo que salió el... El pasado viernes 23. Vale. Nier Replicant. Aquí lo tenemos. La secuela de... Bueno. La secuela. No. Perdón. La precuela. Del Nier Automata. Es decir. Primero viene este juego. Luego iría el Nier Automata. Y tenemos... Pues Nier Replicant. Vale. Me lo he pillado. A ver. Esto. Esto os va a gustar. Esto. Esto lo estoy hablando con mi primo. Y... A mi primo le gusta. Esto. Esto quiere... Quiere vídeos en el canal. Quiere vídeos en el canal. Vale. Tenemos a... Toro. Toro. ¿Por qué Toro? Pues no sé. Mirad. Un estudio español. Él saca un juego de Toreo. Y... Y se ha popularizado tanto que... En tierras extranjeras. En horizontes extranjeros. Pues se ve que no se ha comercializado mucho este juego. Por no decir nada. Y... Toreos de la época de aquí de España. A ver si está Paquirre. A ver si está el Juli. A ver si está el Cordobés. Y a ver que... Si hay tablas de clasificación y esas cosas. Pues bueno. Eso por un lado. Y nada chicos. Por último. Seguramente os reéis. Pero bueno. Yo esto lo he comprado por mis sobrinetes. ¿Vale? Que es Pocoyo Party. Por 30 euros. Nuevo. Y viene con una figurica de Pocoyo. Y nada. Pues... El jueguecillo. Pues para jugar con los peques. Para que pasen un rato. Y poco más. ¿Vale? Esto sería ya el tema juegos. El tema juegos. Ahora pasamos a ediciones especiales. ¿Vale? Vamos con la primera. Que ya os digo. Simplemente la voy a enseñar. No voy a hacer unboxing. Y es... Hellpoint. Tenemos aquí... Hellpoint. Un juego al estilo. Y basado mucho en... En Dark Souls. Todos estos. Vamos. Todos los títulos de Dark Souls. De Demon's Souls. Bloodborne. Vamos. Como otros muchos que se han inspirado en él. Que por ejemplo sería Mortal Shell. Sería uno de ellos. Y este sería el primero. Ya haremos el unboxing. A ver que nos incluye esta Signature Edition. Que suelen estar bien. Yo os digo. Que por 50 euros. Pues me he conseguido hacer con ella. ¿Vale? La siguiente. Esta sí que me parece un pepino. Un pepino. Un juego español también. Increíble. Me parece un pepino incandescente. Es este pedazo de troncho de edición. Que es Blasphemous. No sé lo que viene. No sé lo que trae. Aparte del juego y eso. Pero es un tochardo enorme. Es un tochardo enorme. Estoy deseando hacer el unboxing. Bueno. Aquí mira. Banda sonora. Libro de arte. Postales también. Y no sé si es un llavero. O es una minifigurita. Ya le haremos el unboxing. Que vamos. Por ganas. No serán. Vamos con una tradición. Que esta todavía es más pepino. Que la anterior en cuanto a grandeza. O sea. Yo no sé dónde voy a meterlo en tradición de mierda. Pero. Aquí tenemos. Es que no coge ni en plano tío. A ver. Un poco así. Oldboy. Tenemos a Oldboy. Un juguecillo así también indie. Su edición limitada. Y que bueno. A ver. Por detrás no creo que ponga el contenido que trae. ¿No? Bueno. Sí, sí. Sí. Perdón. Lo trae. Lo pone aquí. Es un poquito como. Por 50 euros. Como el de. Si os acordáis. El del. Spirit of the North. ¿Vale? Banda sonora. Pegatinas. Certificado. Chapas. Una cajita. Parece aquí curiosa. Dos pins. Libro de arte. Pues nada. Le haremos también el. Unboxing. Oldboy. Y. Todavía la edición. Más tocha. Reina de la casa. Podríamos decir. Reina de la casa. Pues creo que es la edición más. Grande que he tenido. Entre mis manos. Bueno pensaba que fuese. Esta barbaridad. Es. Dead Cells. Es que mirad. Es que no coge ni en plano. Es una. Es una barbaridad. Dead Cells. Prisoners Edition. O sea. Mirad esta fucking locura. O sea. Es que. De verdad. O sea. Mirad esto. Mirad esto. Quito Chamen. Mirad. Es que. Es acojonante. Y esto. Hombre. Obviamente. Le vamos a tener que hacer. Un unboxing. Así que nada chicos. Estas han sido de momento. Mis compras de abril. Y no creo que vaya a comprar nada más. A excepción de. Del día 30. Comprar el Returnal. Para Play 5. Pero. Esto ha sido. Todas las compras. Del mes de abril. Ya en mayo. También tengo alguna edición. Especial y demás. Pero bueno. Ya si me la compro. Ya veréis el unboxing. Porque si va a ser algo. Como el Hellpoint y esto. Pues sí que. Sí que la traeré en vídeo. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Estas compras. Que la verdad. Es que han sido bastantes. Y nada. Nos vemos. En los unboxings. Del. De Aces. Del. Oldboy. Del Hellpoint. Y de Belas Femus. Traen aquí contenido. Así que. Haremos el unboxing. Así que nada chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Directo. O lo que surja. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.